¡Suscríbete! ¡Teníamos! Voy a comprar un pan de resuelto hasta atrás y le paso atrás que unos naranjas así así a un jugo. Sentate, tenemos que hablarte. ¿Qué pasa? ¿Qué le dijiste ayer a la Directora? ¿Cómo que le dije? Amor, hablamos de muchas cosas, sois asistente Sí, ya sé que hablan de muchas cosas Pero ¿qué le dijiste cuando me miraron? Me señalaron y se rieron Se me escapó ¿Qué es ese que escapó? Se me escapó, amor Nada, estábamos hablando del tema de la cuarentena Ella me estaba contando de lo mal que la pasó Porque vive sola Y yo le dije que yo no había tenido ese problema Porque vivía con mi novio ¿Y por qué me señalaron? Porque me preguntó quién era mi novio Vos sos una fe, te diste el gusto, ¿no? Te dije, no le digas a la directora que somos novios Pero ¿por qué no, amor? Ya te lo expliqué treinta veces Sí, ya sé, pero no entiendo qué tiene de malo que sepa que somos novios Porque no conviene que se sepa A ver, ¿y por qué no conviene? Porque cuando saben que tenés novia Verde ese interés ante la cámara, ese sex appeal Que justamente es mi plus en el ambiente A vos querés que a los productores les importa ¿Y por qué no? Porque sos extra Extra calificado Extra calificado Sí, hay extras de mierda y extras calificados Yo soy un grandísimo extra calificado Bueno, está bien, amor Yo quiero crecer en la profesión Tener proyectos con más protagonismo Como el de mañana Y pero si mañana serás muerto Sí, ¿y qué? Y que vas a ser uno más de los 300 muertos Además, nadie te va a ver ni te van a reconocer Porque vas a estar boca abajo ¿Por qué no te encargas de tu hermoso trabajo de segunda asistenta Y no me dejas a mí que como muerto Ya me voy a buscar la vida para darme vuelta Y que la cámara me tome? ¿Qué te pasa? ¿No me ayudás? Pero sí, claro que te ayudo No, no me ayudás Sí te ayudo, amor ¿Y por qué no me llamás también cuando necesitaban un extra para estar delante de la protagonista para que le den fuego? Vos sos más chiquititito que ella, ¿entendés? O sea, no se te iba a ver, quedaba horrible Chiquitito, chiquititito Y sí, ella me dio el 80, vos me dices un 65 1.70, bruta Ey, no soy... Y sos bruta Porque mide 1.70 Además, 1.70 es la altura media de los hombres en Argentina Bueno, gordo, igual no creo que sea para tanto Una sola cosa te pedí Una sola Posicioname bien en la escena final Delante de los protagonistas Para que la cámara me agarre de refirón Pero vos no Negado a ayudarme ¿Dónde me pusiste? Detrás 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 del grupo de protagonistas que miden 1.80 Bueno, gordo, yo hago lo que me dice la directora Sí, claro Ahora resulta que la directora te dijo ponelo detrás Sí Sí, me dijo ponelo detrás porque estás turbando el cámara ¿Eso te dijo la hija de puta? Ey, que no digas esas cosas de nique Que la niña es recopada A mí me conocen los productores más importantes De Europa, de Latinoamérica y de gran parte del mundo Ey, eso tiene que ver Y que no hacía falta que me pusieran una bolsa en la cabeza En la única escena donde iba a tener un primer plano Y pero gordo, estabas haciendo de secuestrado Claro, ahora secuestrado, chiquitito, muerto ¿Qué te pasa? Dejá de atacarme Pero no te estoy atacando Te estoy diciendo las cosas como son La verdad que es bastante insoportable últimamente Sí, sí, pero los artistas podemos ser insoportables Porque tenemos que convivir con una inestabilidad laboral continua Bueno, yo igual no estoy segura que ser extra Entré dentro de la categoría de artista ¿Ah, no? No ¿Ah, no? No, no, Huguito Y no me rompas más las pelotas Extra calificado Guardame unas naranjas para mañana Que necesito energía, ¿eh? ¿Cómo se olvidan las cosas? Por favor, sí dije, por favor No, 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 no ¡Gracias!